El cuerpo se retuerce y le brotan a Zahares ¿Qué nueva metamorfosis es esta? ¿Qué nuevo chiste, redondo y radiante? El sol se pone en mi mano ¿Qué primavera me espera con la mañana? La mañana, traspasado de verde y expuesto Me extiendo en el aire y me secreto en la tierra ¡Qué agonía es crecer! Mis oídos llenos de savia Mis palabras duermen dentro de cáscaras lisas y porosas Como la membrana que me separa del agua Que fluye y llena Para mí solo hay aquí Saludos desde el encierro Yo soy Mario Ángel Quintero y les acabo de leer un poema De mi libro inédito La Materialidad La idea nuestra es de presentar cultura, de compartir cultura Aunque estemos cada uno en nuestra casa Así que les voy a compartir un par de poemas Y espero que los disfruten Este es otro poema del mismo manuscrito El libro se llama La Materialidad Y este poema se llama La Materialidad del Padre Y tiene que ver con ver a mi padre Después de la autopsia La materialidad del padre Apretar su brazo Extrañarse con el roce de su vello Sí, esas sí eran sus cejas Pero los ojos no Preguntarse ¿Por qué la boca abierta? No hay respuesta A mis palabras a su oído Sentir que el ángulo del rostro Se inclina hacia otra cosa ya Algo arriba Algo lejos Bajo mis manos Lo que dejó Lo que ya no le sirve Quisiera abrazar Aunque sea solo esto Quisiera despedirme Hasta de esto Pero esto que quedó Ya no espera a nadie Una de las actividades que tenemos planeadas Es el lanzamiento de este libro La Materialidad Lo tenemos agendado para el 15 de abril Pero puede ser después Cuando pase la crisis El túnel por el que navegamos en el momento Eso sería en el Ateneo Porfirio Barbajacov Que el Fondo Editorial Del Ateneo Apoyó la publicación De este libro Entonces quedamos con una cita pendiente Para el futuro Y les voy a compartir un poema más Antes de despedirme esta vez También de la materialidad Y se llama No hay como llegar Y este poema Y este poema Se trata De Después de una catástrofe Después de un evento grande Como es Imposible Volver al mundo De antes No hay como llegar A lo de antes El sol El sol sale Sin permiso De nadie Será contra las cosas Como un niño corriendo La música Se puede hacer Con los pequeños huesos Que quedan regados Sobre la arena Veo estrellas Veo estrellas Al raspar el cielo Es una marimba Es una marimba Muchas gracias Y adiós Y adiós Gracias por ver el video